¿Más bien? ¿Qué? Acá me pita la foto al delincuente No me pueden venir a apretar al lugar donde laburo, ¿me entiendes? Ni con cana ni con no cana, fui a ver qué onda Ya se había rajado, quedó el otro grandote Se fue... Quedó el que estaba sentado también ¿El grandote vienen a apretar? Se fue el policía, se fue el... Nah, si están boqueando boludeces, vienen a apretar Están nerviosos porque están denunciados Viene con un rati y con otro que la quiere ir de barra brava boqueando boludeces Vuelvo y se fueron el rati y el otro Nicolás Morales estaba ahí, Nicolás Darío Morales estaba ahí Muchísimas gracias Está denunciado penalmente ¿Dónde? ¿La barra brava de acá? ¿De acá atrás? ¿La de acá atrás? Recién... Recién apareció una rata que negocia con la yuta y con la barra brava Ahí en el chino cuando fui a comprar ¿Es de River? No, es de San Lorenzo Ni bien intentando intimidarme Lo dejó boquear al... ¡Ah, le intimidaste! Sí, él intentando, dijo ¿Para qué? Está denunciado penalmente por mí ese salame Y el cana que estaba en la esquina le hacía la prote al otro que la iba de barra sentado al lado de él y mensajeándose por teléfono con más gente El que quiere problemas conmigo va a tener problemas conmigo, decía, que estaba sentado en el piso Esta ¿Es casualidad que te lo cruzaste? Vinieron acá porque saben que estoy laburando acá, a hincharme las pelotas ¿Y cómo saben que estás acá? ¿Por qué no vas a ver? Tan difícil es saber lo que hace una persona si vengo todos los días a laburar acá ¿Te están siguiendo? Sí, hace rato que me están siguiendo Me venían siguiendo también al... Voy a un locutorio a escribir, a todos los lugares donde voy me siguen Si tienen... Te estoy diciendo Tienen banca con la policía y tienen banca con la barra brava Después se hacen las carmelitas descalzas, viste Terrible manga de puto Yo camino solo